Con sentido público, continuamos aquí en el programa, momento de crear, ya se viene lo de Kitty y lo de Bob Esponja que es complicado, si tenés criaturitas que han vuelto del cole, que seguramente ya han vuelto del cole, si es que fueron, alejanos de la pantalla, alejanos de la pantalla, como van a ver imágenes, tremendas, de alto contenido de violencia. Pero antes vamos a crear conciencia a día mundial del ACV. Estudios indican que cada vez es menor la edad en la que pueden provocarse este tipo de ataques y a la vez es mayor la incidencia en las mujeres, Marian. Sí, exactamente. Aumentaron en menores de 45 años un 20% los casos en los últimos 30 años. Esto es lo que indican las estadísticas. Y también entre las mujeres que tienen, tenemos un escudo hormonal hasta que comienza la menopausia, ¿no? Y a partir de ahí el riesgo aumenta considerablemente. Fíjate algunas cifras, cada cuatro minutos una persona es víctima de un ACV en la Argentina y las causas, las que sabemos, ¿no? El tema del exceso de peso, la obesidad, el tabaquismo, la hipertensión, el sedentarismo, el estrés que se ha incorporado como un factor de riesgo y esto afecta sobre todo a la gente más joven. Hoy va a pasar el canal Encuentro un documental producido acá en la Argentina justamente que va a abordar con el testimonio de personas sobrevivientes donde explican, y esto me parece que interesante, el tema de los síntomas. Que a veces hay síntomas, perder la visión, empezar a hablar cosas sin sentido, sentirse raro, con dolores de cabeza muy fuertes, que no se le dan bolilla. Y por ahí darle bolilla en ese momento y concurrir al médico oportunamente, en forma rápida, previene que las consecuencias sean más graves. Es la principal causa de discapacidad en la Argentina y la segunda causa de muerte. Así que día para tomar conciencia y los que quieran ver un poquito, esta noche a las 22 en Canal Encuentro este documental. Mañana vamos a estar tratando el tema con invitados que saben mucho para crear un poquito más de conciencia. Vamos ahora a hablar de Bob Esponja y Kitty. Hello Kitty. Bueno, es muy fuerte, de verdad. En la Plaza del Sol, en Madrid, en medio de esta crisis europea, Bob Esponja y Hello Kitty se pelean buscando un lugar para cuál de los dos va a tener la mayor cantidad de público que le dé un dinero, ¿no? Bob Esponja entró presa del pánico porque vio amenazado el territorio a manos de Hello Kitty, una tradicional gatita japonesa que llegó hasta España para tratar de, digamos, sobrevivir a también a una crisis importante que tiene el dibujito. Bob Esponja, honestamente, no tiene un cuerpo demasiado aerodinámico para pelear. No. Digamos, es... Le falta cintura. Le falta cintura. Le falta cintura. Mirá, le hizo una puesta de espalda a Kitty, ¿eh? Ojo. Pero, claro, ocurre que Bob Esponja, al ser tan grande, en un volumen tan inmenso, tiene la posibilidad de absorber los golpes de manera tal que Kitty puede atestarle un jab de izquierdo, un jab de derecho. Me enseñó en principio eso. Sí. Y hasta el momento se seguirían peleando. Todavía se siguen peleando. Kitty es más ducha en el arañazo, en fin, en cuestiones más como... Sí. Como del gato, ¿verdad? La gente debe creer que esto que pusimos, alguien que nos pone, no, es en serio. Esto es posta y agradecemos que no hubiera estado Calamardo allí porque Calamardo es muy complicado peleando cuando se pone violento. Sí, por la cantidad de tentáculos, bueno, es complicado. Bien, Nick, el cangrejo tampoco estaba, por suerte, en fin. Sí. Nada, agradecemos esto. Le mandamos un cariño enorme a Kitty, a Esponja y ojalá que esté todo en orden. Ya venimos. Gracias. 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 Gracias.